Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Soy Paola. Bueno, hoy les traigo un aléstate conmigo, ya que hoy día es, bueno, domingo. Y decidí arreglarme esta vez, como que salir un poquito más proyectada. Y bueno, estoy utilizando esta loción de NYX, que bueno, me gusta mucho, se las recomiendo bastante. Esta loción me hidrata bastante la piel y no me la deja nada reseca. Y bueno, me gusta, la verdad, como es que me deja el rostro. También voy a estar utilizando este primer que es de Lure. Y lo voy a estar aplicando solamente con los dedos, así en unos laditos. Y luego después vamos a difuminarlo en todo el rostro con unos pequeños masajes. Bueno, como ya saben cómo es mi rutina de rostro y todo eso, yo estoy utilizando mi corrector amarillo de Lure también. Y lo voy a aplicar debajo de los ojos, en toda esa área que yo quiero iluminar y que no se me vea nada apagada. Entonces, lo que hago yo es poner solamente un poco nada más de corrector. No exagerarlo tampoco, porque tampoco no quiero llevar como una tremenda masa, más así, súper cargado el rostro. Lo que sí quiero es pulirlo muy bien, pero que sea algo más como... Bueno, ya ustedes me entienden. Vamos a aplicarle solamente un poco nada más de este corrector en esas zonas. Y también abajo de los labios también le aplico un poquito de este mismo corrector. Voy a estar utilizando esta base de Lure, que es la número 01. Y solamente con una aplastadita, nada más que le das suficiente para todo el rostro, porque pigmenta muy bien esta base y cubre un montón. Luego estoy utilizando la base caramelo de Revlon. Y lo que voy a hacer es combinar estas dos bases. Utilizaré esta brocha de OPV y voy a humedecerla. Y lo que voy a hacer es hacerlo como en formas circulares o... Bueno, depende de ti como lo quieras aplicar. Vamos a empezar a difuminar la base. Si no tienes polvo traslúcido, puedes utilizar un poquitito de talco de bebé. Lo que ustedes ven ahí que estoy sacando, esto nada más vas a aplicar en todo el rostro. Para esto vas a utilizar la misma tapa, vas a sacudirlo de esta manera y vamos a aplicarlo poco a poco en el rostro. Como que sellando en varias partes. No vamos a aplicar así como dejándonos la cara como que súper blanca o hornear el rostro. No lo quise hacer así, la verdad. Solamente le puse como ustedes ven. Y a mí me funcionó muy bien aplicarlo de esta manera porque me duró lo suficiente el maquillaje. Y aparte también que me quitó un poquito el brillo en algunas zonas. Luego estoy utilizando este de acá que es un polvo así medio traslúcido HD de NYX. Solamente lo apliqué en algunas partes, solamente debajo de los ojos. Y en algunas líneas de expresión que no quiero que se me noten mucho. También voy a estar utilizando este contorno de The Can Make que me gusta mucho porque es un color, como les digo, es un color muy natural. O sea, por más que yo le pongo bastante, se ve natural. O sea, no se ve como que súper oscuro, súper cargado. Y la verdad es que sí me gusta. Vamos a aplicar este contorno lo que es en los pómulos. También voy a estar contorneando mi nariz. Para esto solamente vamos a apachurrar un poco la brocha. Y de esta manera difuminamos, perdón, contorneamos la nariz. Y como ustedes pueden ver, la nariz no está como que súper exagerada el contorno ni nada. Y es lo que más me gustó de este contorno. Y también lo vamos a estar aplicando a los dos laterales de la frente. Este rubor es de Lior, que es uno de mis favoritos. Se llama terracota, es uno naranjita. Aunque tú puedes poner cualquier rubor que a ti te guste. Puedes poner uno rosado, fucsia, color así melón. No sé, depende de ustedes. Estoy utilizando esta paleta de iluminadores de Lior. Y la verdad son unos iluminadores muy bonitos. Me gustó mucho. Pero que como ustedes pueden ver, yo le hice así como una iluminación al rostro. Pero algo sutil, algo que tú puedas usarlo en el día. En la nariz le puse un poquito, como ustedes pueden ver, lo hice con la brocha. Y luego con esta brochita lo que hice fue aplicar en la parte alta de mi pómulo. Y como pueden ver ustedes se nota, pero sí sin, como que sin exagerar, ¿no? No se ve tan exagerado la iluminación ni nada. Ya si tú quieres algo más cargado, lo puedes hacer. También en la parte de mis ojos voy a estar aplicando solamente una sombra. Y esta sombra es de Makeup Geek. Lo voy a aplicar con esta brochita nada más. Y bueno, este poquito que vamos a aplicar, este mismo poquito vamos a difuminarlo. ¡Suscríbete al canal! Este mismo iluminador que es de Lure, voy a aplicarlo con la brocha húmeda. Y lo voy a poner lo que es en el lagrimal. Para darle una luz a mis ojos y que se vean como que más grandes o como más abiertos, así sin nada, como que apagados y algo así. No lo quería, ¿no? Aunque en este momento estaba como que un poco enfermita por lo que estoy todo con la garganta. Pero igual no quería verme como que tan enferma, ¿no? Entonces quería verme como que más así, más fresca y más como que relax. Luego vamos a estar pasando máscara antes de poner las pestañas bostizas. Voy a pasar esta máscara sin delineado. Como pueden ver, no he hecho nada de delineado porque quería, este, la verdad... Quería hacer un maquillaje que se vea bonito, pero no tan cargado en los ojos. Y las pestañas que estoy utilizando, muchas me preguntaron, pero estas son dos pestañas y ahí mismo le estoy dejando los nombres para que ustedes lo puedan buscar. Mientras que le puse el pegamento y que dejarlo secar unos segundos, para esto voy a aprovechar y pintarme, bueno, delinearme los labios con este lápiz de Gerard que se llama Luna. Me gustó como quedan los labios con el lápiz porque siempre es bueno a veces delinear los labios antes de pintártelos para que queden mucho más bonitos. Yo lo que hice fue esto, delinearlos y ya luego después lo que hice fue ya pasarle el labia que quería. Solamente un poco nada más, para no gastarlo. Bueno, ya después de esto vamos a aplicar las pestañotas porque estas pestañas lucen, pero wow, así como que... O como diciendo, hola, ¿cómo estás? Porque nadie va a poder ignorar estas pestañotas porque son unas tremendas pestañas. Pero a mí me encantaron estas pestañas, así que ya depende de cada gusto, claro, pues chicas, porque a mí sí me gusta. Ahora, el labial que estoy aplicando en esta ocasión es un labial que me fascinó. Son unos labiales nuevos de Gerard y aquí abajo te voy a estar dejando un código de descuento para cualquier producto de Gerard y este labial me encantó. Me gustó como quedó porque no es un labial mate así como los otros, o sea, tiene acabado así un poco seco, pero me gustó el acabado como escribió. Y bueno chicas, ya por último para acabar este maquillaje y que nuestros ojos se vean súper así llamativos, tenemos que pasarle máscara también en las pestañitas chiquitas, sin olvidarnos ese gran detalle porque si no le ponemos máscara como que no sé, algo le va a faltar. Y bueno, así es como termina mi look, chicas. Yo lo hice así, yo lo acompañé de esta manera. Espero que te haya gustado, a mí me fascinó este labial. Ustedes pueden cambiar el labial si gustan. Pueden ponerlo más claro, más oscuro. Pero depende de ustedes la verdad. Y bueno, la ropa, ustedes ya saben, yo no soy nada, yo no tengo cuerpo de Barbie ni flaquita ni nada, pero esta vez estoy utilizando un vestido y lo que sí me puse fue unas botas que las tenía guardadas como una década y nunca las usaba por, no sé, no tenía, no me atrevía a usarlas. Pero bueno, espero que les guste este video de hoy. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver este video. Y ya sabes, no te olvides de dejarme un dedito arriba si es que te gustó este video. Y nos vemos, chicas. Bye, bye.